En este momento en instalaciones de la DGC, donde se está brindando conferencias sobre lo ocurrido en el aeropuerto, y en esta mañana escuchamos las palabras del general. Matrícula Oscar Bravo 2041 Papa, procedente de Lima y Cusco. En el momento de aterrizar aproximadamente a las 10 y 22 minutos hora boliviana en nuestro aeropuerto internacional, tuvo un accidente, entendemos, está en etapa de investigación, con un problema de los trenes de aterrizaje. Tenía 122 pasajeros y 5 tripulantes, informarles que están ilesos, no tienen ningún problema ellos. Aquí resaltar la capacidad de respuesta inmediata que tuvo, yo diría, nuestro estado boliviano, a través de la DGC, Sapsa, Asana, en lo que respecta a auxiliar en el momento. Nuestro aeropuerto internacional del Alto está debidamente certificado, precisamente como aeropuerto internacional, a través de la regulación aeronáutica boliviana, que es el 139. El servicio de extinción, o de salvamento y extinción de incendios. Tenemos la categoría 7, que también está regulada a través de la RAP 138. Quiero resaltar que tuvimos una capacidad de respuesta inmediata, como ustedes han visto, todo dentro de lo que está regulado, respondieron de manera eficiente y eficaz. De explicarles que también, de momento, el aeropuerto, nuestro aeropuerto está cerrado, hasta las 14.20 hora boliviana. Estamos en este momento cuadrubando para retirar la aeronave, y después continuamos con nuestras actividades cotidianas. La unidad de investigación de accidentes aeronáuticos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en este momento, está iniciando ya con la etapa de la investigación preliminar. Toma su tiempo, una vez que nosotros tengamos la información completa, en este caso, les vamos a hacer conocer a toda la población boliviana, por intermedio de ustedes, hermanos. ¿Tenemos una pregunta? Sí, Gabriel, por favor. ¿Cuál es la magnitud del hecho para que esto repercuta en la postergación de vuelos o de programación de vuelos en el cierre del aeropuerto? Eventualmente, de primera mano, preliminarmente, ¿qué información se tiene? Fundamentalmente, la Autoridad Aeronáutica Civil, en estos casos, velando por la seguridad operacional, se toma estas previsiones. Una vez que se haga todo, hay procedimientos que hay que cumplirlas de manera internacional.